¡Suscríbete al canal! ¡Despega a Ale Morales! Es el primer remate al arco. Es lo que va del Mago Ramírez. Aquí estaba completando Peña. Hay golpe, ¿eh? Hay golpe de Peña contra Morales. El árbitro no lo corta. Es que el asistente levantó la bandera. Y después la bajó. Señores, se queda Caracas con 10 jugadores. Expulsado Peña en el conjunto venezolano. Fue un manotazo, no fue un codazo. Y lo marcó en línea. Lo marcó en línea. Primera impresión que tengo, me puedo equivocar, que no fue para Rojo. Malas noticias, ¿eh? A ver. Tira un manotazo. Estamos en el límite. Lo ve y le tira un manotazo. No fue codazo. Acá la tiene Morales. Acompaña para adentro Justi. La entregaba Morales. Va para el poroto. Y esto vale. Justi por adentro. Justi por adentro. Señoras y señores. Llegaba para allá el Mago Ramírez. La lleva por delante. Está la Marcardo para allá. Es Machado. Señores, se viene el burrito. Se viene el burrito. Se viene el burrito. Qué bueno, qué bueno. Se la sacaron justito a Justi. Tiene el gol. ¡Papa! No, 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 no. Se viene Morales. Este es Ramírez. Y allá la tiene Papa. Viene al centro. Ahí está Justi. Cabezazo de Ramírez. Primero el arquero. Después la pelota pegó en el palo. Que se fue expulsado. Su número 10, Peña. Acá va Barahona. Primer palo. Atento, ¿eh? El burrito Martínez porque se le metía a Barobero. Quedó para uno de los reboteros que tenía el Caracas. Es Brisenio. Le va a pegar, ¿eh? ¡Brisenio! ¡Brisenio! Da rebote. Y otra vez con la pelota Barobero. Mano a mano, pero sí. Se agrupó rápidamente Caracas. La jugaba un parabolal. Ahí se está distraído el Caracas. Le va a pegar Maxi. Le va a pegar Maxi. Le va a pegar Maxi. Le pegó Maxi. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez Arrefier! Venía complicada la noche. Apareció Maxi, sí, Maxi Morales. Se durmió todo Caracas en un córner corto. ¿Qué jugó el equipo de Gareca? Señoras y señores, ahora. Ahora Vélez 1, Caracas 0. Muy bien, Papa, porque hizo el córner rápidamente. Y qué gol de Morales. Qué gol. No elige pegarle de chanfle, sino sale una recta hacia el ángulo más cercano. A buscar la pelota por allá va al jugador Jiménez. Retroce desde por acá. Arrasotti, señoras y señores. Final de primer tiempo. Final de la primera parte. Cronómetro en 0. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes y para toda América. Los segundos 45 minutos de Vélez 1. 10.000. 4.000. Cuánta gente va a quedar afuera, eh. ¡Ramírez! Insisto, no está bien Jiménez, Edward Jiménez. El colombiano que tiene Caracas. ¡El disparo del Mago! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 De Vélez Arfiel, sí. Solo un Mago podía meterla de ahí. El Mago es Ramírez. Una de las incorporaciones del equipo argentino. Qué pedazo de gol que hizo. La clavó, la colgó, la dejó ahí en el ángulo. Señores, Vélez 2. Caracas 0. No, hace un gol, Ramírez. ¡Qué gol hizo, por favor! Esta es la explicación del resultado, ¿no? Lo de Morales y lo de Ramírez. Habíamos anunciado, por lo menos él, en sus pergaminos, tiene alguno de estos goles. No sé si tanto como este, pero sí... Se viene un delantero, cabezas. El remate de lejos. Esto va a ser saque de arco. Hablaba del desarrollo del partido, Diego. Ahí la tiene Augusto Fernández. Atrás está el poroto cubero. ¡Agusto! Señoras y señores, hay penal. Y le va a pegar el burrito Martínez. Faltaba el gol. Ahí lo tenés. Pasó entre dos. Es un cambio de piernas, Augusto. A ver si lo tocan. Dio la impresión... Lo tocan, pero... Aquí hace un cambio de pierna para pasar entre los dos. Y sí, lo trabaja. Arriba. Acá vamos a ver. Ahí. Sí, sí. Entre medio de las piernas le ponen... Le ponen la derecha. El burrito Martínez. Allá va Juan Manuel. Martínez, 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 Martínez. Martínez, Martínez. Cantalo, 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 cantalo. Gol del burrito. Gol de Vélez. Gol. Gol de Vélez Arfiel. Sí, claro, la evasión es ahora para él. Para el burrito. El burrito Juan Manuel Martínez. Olé, olé. Burrito, burrito, le grita a la gente. El partido está 3 a 0. Lo gana. Y lo golea Vélez al equipo venezolano. Hizo todo lo posible el arquero adelantándose para tirar el manotazo. Cuando la pelota y el arquero van al mismo sector y así todo entra, estamos hablando de un penal. A buscar la más justi. Señoras y señores ganó Vélez Arfiel. Gran victoria de Vélez.